El origen es una noticia periodística en la que se pone manifiesto que han aparecido unos restos ferroviarios, si me permite la expresión, en el almacén de una empresa en Villaverde, si no recuerdo mal, aquí en Madrid, y, lógicamente, ante esa noticia me pongo en contacto con el fiscal jefe de Madrid y le pido que habrá unas diligencias de investigación, diligencias de investigación sencillamente para determinar dos cosas. Uno, si el asunto está ya judicializado en algún proceso, bueno, pues para que se siga, lógicamente, en el proceso correspondiente. Si eso no fuera así, lógicamente que también que se determine la existencia de esos restos, que se identifiquen, que se adopten criterios respecto para su custodia, su custodia de vida, y, a continuación, inmediatamente que se produzca, como es lógico, la judicialización de ese asunto para depurar si el hecho, que no sabemos, es constitutivo o no de un delito, simplemente. Esto es, lógicamente, el funcionamiento normal de la institución. Es decir, cuando se tiene noticia de un hecho que, aparentemente, pudiera resultar delictivo, o que estuviera judicializado, lógicamente, fijar los términos procesales para poder seguir adelante. ¿Qué tipo de delito sería? ¿Ostructurización a la justicia? A priori, el delito que podría ser que sería un delito de obstrucción a la justicia, a priori, pero estamos hablando de que es posible que, a lo mejor, no exista ningún delito. Hay que determinar todas las circunstancias del hecho, pero la obligación del Ministerio Fiscal, lógicamente, es investigar cualquier hecho y, después, ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial para que proceda, si no está judicial. ¿No apunta con el informe policial? No, no. Hemos operado, simplemente, como consecuencia de una noticia que han dado ustedes los medios de comunicación social, que es lo que podríamos llamar, en términos clásicos, una noticia criminis, ¿no? Es decir, una noticia de un hecho que está relacionado con un proceso, en este momento cerrado, con respecto al proceso del 11-M, pero que cualquier otra circunstancia que merezca ser investigada, pues será investigada. ¿No más? Muchas gracias a ustedes. Gracias.